Yo quiero hablar de un tema hoy, yo quiero hablar del tema como muchos de ustedes no tienen los timbales y las tetas para enfrentarse al espejo. Para mirar a esa persona en los ojos y analizar a esa persona que está delante de ti en el espejo. Tú sabes cuántas veces yo en la vida mía, tengo 33 años para que sepan, yo me enfrentaba al espejo y yo no tenía los timbales para mirarme en los ojos. Sabiendo que tenía el demonio adentro de mí, que estaba dolido, no aceptaba los problemas míos, hasta que dije yo un día. Me enfrenté al espejo y lo miré en los ojos. Mi gente, alimenta el espíritu, me repito, alimenta el espíritu y deja de alimentar la carne. Mi gente, por favor, tú no estás solo en esta batalla. Hay mucha gente pasando lo que tú estás pasando y pasando cosas más peores. Con eso he dicho, me repito, alimenta el espíritu y olvídate de la carne. ¿Oíste? Ya tú sabes quién te habla. Mi gente bella sigue para adelante.